Muchachito Encantador De allá de la tierra plana cruza uno por mi ventana que quiere caer a mis pies Si me quieres yo lo quiero nunca lo vaya a dudar, si no me quieres igual tal vez estamos a relé Si me quieres yo lo quiero nunca lo vaya a dudar, si no me quieres igual tal vez estamos a relé De quererlo en esta vida y no ser correspondida al mundo estaría al revés Si existiera en esta vida la bajada sin subida el mundo estaría al revés Esperando por su amor paso la tarde inquieta, a que me di una respuesta lo puedo esperar un mes Así como te recuerdo así te puedo olvidar y eso es en un dos por tres Que es que así como lo quiero así lo puedo olvidar y no le pese después Que tarde no sea mañana y no le pese después Muchachito encantador que camina poco a poco Como usted no ha visto otro pero como yo ninguna Muchachito encantador que camina poco a poco Como usted no ha visto otro pero como yo ninguna Que dentro del corazón y en cuestiones el amor he guardado una fortuna Que hoy tengo para ofrecer al muchacho que me quieran amor una fortuna Alumbra por la mañana lucero terecallero encamíname el sendero ilumina la laguna Alumbra por la mañana lucero terecallero encamíname el sendero ilumina la laguna Que me empiezo a ir a bañar y en las aguas marchitar mis penas una por una Que me empiezo a ir a bañar y tengo para soltar mis penas en la cocuma No me viaje inoportuna por lo que le estoy diciendo No me estoy desvaneciendo como en el río la sepuma Porque ahí sí sería mejor que el perrito de la casa salga a la tierra y a la luna Si eso es lo que está pensando puede quedar como el perro viendo y latiendo la luna Que no quede como el perro viendo y latiendo la luna El amor que yo te ofrezco es inmenso, puro y sano Es tan grande como el llano, es un amor verdadero El amor que yo te ofrezco es inmenso, puro y sano Es tan grande como el llano, es un amor verdadero Como el amor que le ofrece el llanero a su caballo, a su soga y su sombrero Como el amor que le ofrece los palmares a la brisa y el carrago a los enteros Escucha lo que le digo y vuelvo y se lo repito Es así de facilito si me quiere yo lo quiero Escucha lo que le digo y vuelvo y se lo repito Es así de facilito si me quiere yo lo quiero Si no quede ese quietico no se ponga lechito su alborota el avispero Mejor siga su camino y busque nuevo destino, no alborote el avispero Yo no me pienso quedar esperando su respuesta Mejor voy a abrir la puerta y buscaré otro sendero Que amores hay un montón que entregan el corazón con amor puro y sincero Yo no me pienso quedar esperando por su amor habiendo tanto llanero Yo no lo voy a esperar más habiendo tanto llanero